¿Cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos improvisados y cortando el resto de los vídeos de viaje que estaba subiendo porque les quiero contar algo que me pasó y que no quiero que le pase a nadie más. Me quisieron estafar por Marketplace. Y les voy a contar cómo hacen, como para que estén atentos y también para que les avisen a sus amigos, familiares, a quien sea, para que no caigan en esta trampa. Estaba vendiendo una notebook viejita que ya, bueno, cumplió su tiempo de uso. De hecho, la sigo vendiendo. Si la quieren, está baqueteada. No, todavía sirve. Se conecta un monitor, qué sé yo, yo la venía usando así. Pero bueno, ya está. Ya la reemplacé con otra, por suerte, y estamos bien. Entonces, bueno, la vamos a vender. La publico, 50 mil pesos, como para que, bueno, me pidan una rebaja, lo que sea. Por 30 mil, la vendía de una. Apenas la publiqué, ahora han pasado 5 minutos, una persona me escribe y me dice Che, me interesa la notebook. Le digo, ah, buenísimo. Le digo, más o menos la zona donde es el punto de encuentro, nunca mi casa. Y me dice, dale, buenísimo. La paso a buscar el viernes, será lunes. Bueno, dale, de una, cómo no. Y me dice, ¿sabés qué? La quiero reservar, porque tengo miedo que alguien se la lleve. Y yo dije, raro, tipo, te estoy vendiendo una compu a 50 lucas, que es una compu vieja. ¿Cuánto me querés reservar? No es que te estoy vendiendo la compu, inconseguible. Le digo, bueno, dale, no hay problema, yo te la guardo. Si alguien me la pide, te aviso cualquier cosa y, nada, te la guardo. Confío en tu palabra. Me dice, no, 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 quiero depositar en el seguro. Y yo, bueno, dale, está bien. Me dice, pasame tu WhatsApp. Le paso mi WhatsApp y me manda este mensaje. A ver si se escucha. Primero, netbook. Tipo, la netbook chiquita. Miren lo que es este macodonte, que reitero, sigue a la venta. Y en el fondo, no sé si lo perciben. Se escucha la radio, toda la publicidad de Molto. Bien. Le digo, sí, dale, cómo no. Le digo, ¿querés pasarme por Mercado Pago mejor? Y me dice. No, no, mira, disculpame, no tengo Mercado Pago. Tengo hipotecario y la verdad es que si... No me manejo con Mercado Pago, ¿viste? Si tenés alguna cuenta que yo te pueda emitir la transferencia, sería genial. Cada vez iba sumando un poquito más de sospecha. Igual, dentro de todo, a veces es entendible. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, mi vieja no usa Mercado Pago. Y hay un montón de gente que no usa Mercado Pago. Está bien. Te paso mi CBU. ¿Qué problema hay si yo te paso mi CBU? Es un número donde no podés hacer nada porque ahí me depositás, no me sacás. Le paso el CBU y, bueno, ahí, en teoría, va a hacerme la transferencia, ¿no? Dale, dale, hermano, genial. Mirá, viste, yo estoy manejando, pero vos quedés tranquilo que yo le paso tu CBU a mi señora, ¿viste? Y, bueno, mi señora, apenas te transfiera, yo te mando los comprobantes, ¿sabés? Perfecto, está manejando. Hay una radio de fondo. ¿Se puede entender que está manejando? Sí, se puede entender que está manejando. Pasaron 3 minutos. Mensajito. Dale, dale, hermano. Ahí le pasé los comprobantes a mi señora. Bueno, como te dije recién, apenas te transfiera, te mando los comprobantes. Se escucha la publicidad de Marolio, es mortal. Y, bueno, me manda el comprobante donde estaba mal escrito mi nombre. Y, aparte, un comprobante re trucho, que no creo que tenga nada que ver con un comprobante del banco hipotecario. Me llega ahí 250 mil pesos. Hubo un pequeño error. Y ahí dije, mmm, raro, ¿cómo le vas a pifiar a un cero? Y me manda. Ahí me pasó los comprobantes a mi señora. Y, bueno, avísame cuando te impuente el dinero, así, acordamos bien el negocio, ¿te parece? Yo voy a seguir manejando. Cualquier cosa, si detenerme el tanto, si te impacta el dinero. Dale, buenísimo. Si querés para el miércoles, yo estoy acá. Dale, genial. Sí, igual te tienes que pasarme por acá también tu dirección. Así yo lo pongo en el GPS de mi camión. Y, bueno. GPS del camión. Yo a la noche estaría pasando por tu casa, ¿te parece? Dale, OCA, le pongo yo. Le estaba haciendo mil cosas. Me manda un mensaje. Tipo, pasaron un minuto de mi respuesta. Dale, OCA, HNO, hermano. Ahí me llamó mi mujer. Se confió, do, en la transparencia. Tipo, toma el escrito, mal. Puse un cero de más ahí, para más adelante, para hablar, a ver con ella. ¿No se entiende? Tipo, la redacción. Yo, la verdad que esta gente, más que por estafadores, lo llevaría en cana por sus problemas en la ortografía. Ella había, había sin H y con B larga. Tomado, comunicado con los chicos, atención al cliente porque era mucha cantidad de dinero. Ahí te llamo. Por favor, si te impacta, no me la toques. Pero, oiga. Yo le pongo OCA. En el medio estaba entregando una cama que vendí por Marketplace. La estaba bajando por el ascensor. Un vendedor real. Que encima había estacionado el flete mal en la calle, en doble fila. Lo estaban puteando a la pobre piba que la compró. Bueno, todo un quilombo. Y en el medio me suena el celular. Y dije, no me voy a atender porque, ¿cómo me voy a atender a un chavado entregando una cama? Vuelvo, y claro, era un número desconocido, el cual también era otro estafador, que te llaman a hacer lo siguiente. Que ahora voy a explicar cuál es el modus operandu que tienen. Siguiente mensaje del chabón al cual yo no respondí los llamados. Que se yo, me manda un audio el chabón una hora después. No, perdón, dos minutos después. Disculpa, me merece decir que estuve tomando el comunicado con mi señora. Además de haberse confundido la pelota toda, tuve el error de comunicarse con los chicos de atención al cliente para tratar de cancelar la transferencia. Y los chicos de atención al cliente lo tomaron como un movimiento ilícito. Tanta cantidad de dinero lo tomaron como un movimiento ilícito. Ahí me estaban pidiendo el número del titular de la cuenta. ¿Sos vos? Porque quieren tratar de... Quieren verificar que fue una compra y no... Nada ilícito, por favor. Por favor, ayúdame. Ahí me estaban pidiendo el número del titular de la cuenta. Yo le pasé tu número a mi señora. A mi señora se lo iba a brindar a los chicos. Seguramente te van a estar llamando. Está desesperado. Qué pelotuda, 250 mil pesos. Te fue de enviar. Se iba re bardero con la mujer, supuestamente. Cualquier cosa, en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer. Y me pone un mensaje. Si te llegue a impactar, por favor, no me la toques. De vuelta, no me la toques. Ok, le brindan tu número. Vos sos el titular de la cunata, de la cuneta, de la cuenta. Pero loco, si me vas a estafar, por lo menos tratame bien, escríbeme bien. Y me sigue mandando audio. Tipo, desesperado el chabón. ¿Pero cómo me vas a ponerlo? Por favor, dame alguna solución. ¿Le paso tu número? ¿Qué te puedo solucionar? Porque me pone, me hace poner más nervioso. Por favor. Me hace poner más nervioso. Pero ¿qué te puedo solucionar, boludo? Si el error te lo mandaste boda. Aparte. ¿Les puedo brindar tu número para que llamen? Para ver si podamos arreglar este inconveniente que tuvo mi señor recién o no. Y yo le pongo sí. Y me pone. ¿Me pones sí? Así, lo más. Es mucha plata, loco. Jeje. Por favor, si te llegan a llamar, teneme al tanto de lo que te dicen a ver si podamos arreglar este inconveniente que tuvo el pelotón de mi señor recién. Dale, les digo. Le pongo yo. Pero, o sea, ¿qué más querés que te haga? Y me pone. Estoy muy nervioso. Dale, por favor, teneme al tanto. Qué bárbaro, loco. Qué macana. Dale. Por tenerme al tanto. Si te llegan a llamar, por favor. Dale, le pongo. Pero, o sea, si hubiese sido real ya le hubiese dicho. Loco, vos te mandaste la cagada y me estás haciendo perder tiempo de mi vida encima para resolver la banca. Un cacho. Y me pone. Dale, loco. Por favor, qué macana. Nunca me había sin H y con B corta. Pasado. Nunca. A vos te había sin H y con B larga. Pasado. Pero no entiendo esto. O sea, el chabón escribe. Una vez había con B corta. Por lo menos si lo sabés mal, mantené tu error a lo largo de la conversación. Pero no me pongas primero había con B corta y sin H y después había sin H pero con B larga. ¿Había pasado alguna vez algo así? Loco, contestame. Me haces sin H y con S. Preocupar. Pero a mí me haces preocupar. O sea, ya está. Si querés 250 lucas a estafarme, te las doy. Pero pagate un curso de ortografía. Dale, qué loco. No me pone. No te han llamado. Tené al tanto. Por favor. Qué loco. Yo me manejo con mi débito. ¿Vos? Lloré a esta quita de lloro. El emoji. A vos como que no te importa, me parece. Y, loco. Me está queriendo tapar allá y ya me di cuenta. Ya me di cuenta que venía raro. Porque ni bolas me das vos. Te pensás que yo no estoy preocupado. Loco. No te han llamado. O sea, la H. Para mí no debe tener H en ese teléfono o en esa compu. Porque no puede ser que a nada le ponga H. No. A vos pareciera que no te importa. ¿Te han llamado? No, no. Efectivamente este chabón la H no la prendió. Loco, contestame porque le digo a mi señora que ya denuncie la cuenta. Me estoy empezando a preocupar. No me llamaron, le pongo yo. ¿No te han llamado todavía? No. Seguramente te van a llamar. Si no, te voy a tener que decirle a mi mujer que haga el reclamo de nuevo. Es como para decirle al chabón. Che, como vos escribís todo al revés y escribís perfecto. Teneme al tanto, por favor. Ok, le pongo yo. La verdad te digo que es raro que todavía que no te llamen. Se calmó. Por favor, teneme al tanto. Yo te llamo a llamar porque la verdad me estoy empezando a preocupar. Y el simbolito. Namasté. Raro, sí, le pongo yo. Loco, ¿estás seguro que no te han llamado? Vuelve a decir, no, le pongo yo. Qué raro. La verdad que sí. Y se terminó la charla. Como que el chabón se dio cuenta que, chau, ya estaba conmigo. No way, baby. Y acá es donde viene la cuestión. ¿Cómo es el modus operandi? Ellos me llamaron desde otro número, que supuestamente es el banco hipotecario. ¿Y qué hacen? Te dicen, che, hubo esta situación para corroborar que sos vos y no es ningún ilícito. Mándanos una foto de tu DNI. ¿Qué hacen con eso? Van a unas páginas que son medias turbinas. ¿Qué hacen? Lo siguiente. Agarran y te piden préstamos con tu CBU y el DNI. Lo cual es medio ilegal porque vos para pedir un préstamo tenés que firmar un documento. Es como que un gris dentro del banco central y a vos inmediatamente te habilitan 250 lucas. Lo que pasa es lo siguiente. Primero que no les mandé la foto del DNI y por más que lo hubiesen querido hacer, soy medio como situación 200 en el BCRA porque estoy recontraendeudado. Y obviamente que no me van a poder pedir el crédito. Entonces los chabones como que medio se empezaron a tirar para atrás. Pero ponele que yo le hubiese mandado mi foto del DNI y con eso hubiesen aprobado el crédito. A vos te llegan las 250 lucas y efectivamente vos ves que en tu cuenta bancaria a la cual ingresás hay 250 lucas o el monto que sea. Entonces vos decís, uy pobre chabón, se equivocó. Entonces te dicen, ¿me devolvés la plata a tal CBU? Entonces vos decís, bueno te devuelvo 225 porque 25 son de la seña. Sí, cómo no, si total es pura ganancia para ellos. Entonces vos le mandás las 225 lucas al CBU que te dan ellos. Y entonces ahí bueno cometieron la estafa porque vos te quedás endeudado con una compañía. Lo cual después anda a reclamar, o sea por más que vos digas, che yo no firmé lo que sea, te comes un garronazo porque anda a reclamarlo, carta de documento, abogado, bueno ya saben. Y lo siguiente que sucede es que ustedes podrían decir, loco es facilísimo porque si yo le transfería el CBU de fulanito, denuncio a fulanito y ya, bueno no estaría pero por lo menos me voy acercando aunque sea lo trato de ubicar de cierta manera, qué sé yo. Pero ahí es donde viene la cuestión que ellos no te pasan el CBU de ellos mismos, de su banda, sino que te pasan el CBU de un tercero al cual también le compran cosas en Marketplace y realmente le depositan por CBU. Es decir, ellos le dicen a un fulano que está vendiendo una compu, buena en este caso, no como la mía, que vale 200 lucas, 225, 250, lo que sea. Le dicen, che, te transfiero por CBU y en ese caso va a ser real la transferencia. Y el chabón efectivamente va a tener la plata y efectivamente no va a venir de una financiera. Ellos van a buscar el producto, entonces cuando viene la justicia dicen, ah, pará, le transfirieron a él. Y cuando van a esta persona dicen, no, yo vendí un producto por Marketplace y no sé, me depositaron por CBU y ¿quién me depositó? Y ahí vienen y dicen, ah, el topo me depositó. Y ellos dicen, ah, el topo, ¿qué onda? Y bueno, ahí se arma toda esa cadena donde estos chabones se terminan llevando productos, haciendo un falso pago con un crédito. Vos le transferís a una persona a la cual ellos le compran un producto y dicen que le transfieren por CBU y efectivamente le llegó con mi nombre. Y bueno, ahí se hace toda la cadena de la estafa donde uno no tiene que caer. O sea, si alguien te va a comprar las cosas, preferentemente que te lo paguen en cash. Preferentemente, esto es reimportante, que el perfil de Facebook sea un perfil real. ¿Qué implica eso? Que tenga publicaciones de hace muchos años, que vos veas que tengan me gustas y comentarios reales, no fake. Que vos veas, por lo menos, que tenga una cierta cantidad de amigos. Este chabón tenía cuatro amigos. Todo muy sospechoso. Entonces, si venden algo por Marketplace, yo vendo millones de cosas por Marketplace y es la primera vez que me pasa algo así, pero tengan cierto cuidado y cierta precaución. Entonces, si les hacen un depósito por CBU sospechosos y dicen que los van a llamar de un banco o lo que sea, no le den bole. Y ustedes me van a decir, che, boludo, pero es muy difícil que caiga. No se crean. Cuando lo hablé con un amigo que es policía, le digo, che, ¿puedo hacer la denuncia? Que se yo. Y me dicen, no, si no te estafaron, imposible. Me dice, ¿sabes la cantidad de denuncias que recibo por día al respecto? Y digo, no lo puedo creer. O sea, estén despiertos, estén atentos. Y bueno, nada, eso les recomiendo. Capítulo raro de Un Topo por el Mundo. Nada más que para contarles estos y evitar que caigan en una de estas estafas. Nos seguimos viendo en Los Viajes al Sur. Si les llega este video de casualidad, lo terminaron de ver y quieren suscribirse y ver mi contenido, ahí entran al canal y me estolquean. Les mando un gran saludo y nos veremos la próxima.